Este lunes regresan a clases 348.000 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México de los niveles media superior, superior y posgrado, esto para el semestre enero-junio de 2019, informó la institución educativa. De estos alumnos, 114.000 asisten al nivel medio superior, 204.000 a alguna licenciatura y los restantes 30.000 cursan posgrado en alguna de las escuelas de la Universidad Nacional distribuidas en el país o el extranjero. Aunque en algunos casos, como medicina y odontología. Desde hace un mes están en clases, es este lunes cuando la totalidad de los universitarios regresan a las aulas. Donde los esperan 40.000 académicos distribuidos en 15 facultades, 5 unidades multidisciplinarias y 6 escuelas nacionales, así como en 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, ENP, y en los 5 del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH. Desde el 7 de enero, las actividades administrativas en la UNAM se reanudaron, destacando las 134 bibliotecas a cargo de la Casa de Estudios, donde el público en general puede encontrar 7 millones de libros en formato físico, además de 800.000 en formato digital. De las carreras que ofrece esta Casa de Estudios, más del 80% están acreditadas o en proceso de acreditación, además de que 85% de sus programas forman parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Según el calendario escolar de la UNAM, las clases de este semestre comienzan este lunes y concluirán el próximo viernes 24 de mayo, sólo con un periodo vacacional correspondiente a Semana Santa, 15 al 19 de abril, aunque la mayor parte de sus carreras y escuelas se encuentran en la Ciudad de México. La UNAM tiene presencia en las 32 entidades de la República, además de Estados Unidos, Canadá, España, China, Costa Rica, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Sudáfrica. Finalmente, se informó que tras la conclusión del periodo de clases habrá un mes de exámenes y de actividades intersemestrales, para que a partir del 1 de julio se den tres semanas de vacaciones administrativas.